Un detective de la policía descubre un complot contra un psicólogo escolar después de que dos alumnas le acusen de violación. Sam Lombardo es un popular orientador e instructor de vela en el Instituto Blue Bay, cerca de Miami, Florida. Muchos de los alumnos de la escuela son hijos de socios de un club de campo. Intenta ayudar a la gente siempre que puede y se preocupa especialmente por los estudiantes desfavorecidos. Por ejemplo, Jim Milich, que de otro modo no podría permitirse ir a navegar, y Susie Toyer, una conocida chica de los pantanos que ha sobrevivido a varios encontronazos con la ley en ausencia de sus padres. Susie vive con su abuela Ruby en el zoo de los cocodrilos. El propio Sam no pertenece a este círculo del club de campo, pero sin embargo encaja, ya que se ha acostado con muchas de las chicas del club y actualmente sale con Barbara Baster, la rica hija del respetado abogado Tom Baster. El mundo de Sam se desmorona cuando la estudiante Kelly Van Rijan, que admite ante sus compañeras sentirse sexualmente atraída por él y una de sus antiguas amigas Kelly, hija de la viuda Sandra Van Rijan, sexualmente provocativa y socialmente poderosa, le acusan de violación. Sam, incapaz de recuperarse de tales acusaciones y cuya carrera está arruinada independientemente de su culpabilidad o inocencia, pronto se encuentra en otra situación cuando Susie le acusa de violación, citando detalles similares a los de Kelly. Parece poco probable que Kelly y Susie conspiraran para fabricar semejante historia. Sam se convierte en persona non grata en el club de campo y se ve obligado a contratar al corrupto abogado Ken Boden para que le defienda. Ray Duquette, del departamento de policía de Blue Bay, que investiga delitos sexuales con su compañera Gloria Pérez, en contra del consejo de esta y del fiscal del distrito Brise Hunter, se adentra en un terreno difícil, pues cree que no todo en el caso está en la superficie. En el sur de Florida, un psicólogo escolar es acusado de violar a una niña rica y a su compañera de clase de bajos ingresos. El policía asignado al caso empieza a sospechar de una conspiración y se adentra en una compleja e insidiosa red de codicia y traición para llegar al fondo de la verdad. Sam Lombardo es un psicólogo escolar cuya vida da un vuelco en Blue Bay, al sur de Florida. Kelly Van Rijan, la sexy y seductora hija de la multimillonaria Sandra Van Rijan, miembro de la elite del poder de Blue Bay, se enamora de Sam y le acusa de violación. La situación de Sam se agrava cuando aparece la chica mala Susie Toyer y afirma que Sam también la violó. La carrera de Sam se arruina y pierde el respeto de sus alumnos y de la sociedad, que cree que Kelly y Susie le han tendido una trampa. Sam contrata al abogado independiente Ken Boden para que le represente ante los tribunales. El policía Ray Duquette, que investiga el caso, sospecha de una conspiración entre Sam, Kelly y Susie y descubre que no todo es lo que parece. Sam Lombardo es un respetado psicólogo escolar de Florida. Su vida da un vuelco cuando dos estudiantes, la niña rica mimada Kelly Van Rijan y la residente de un parque de caravanas Susie Toyer, le acusan de violación y el detective de la policía local Ray Duquette investiga las acusaciones. Pero no todo es lo que parece, y surge la gran pregunta, ¿quién engaña realmente a quién? En Blue Bay, un lujoso suburbio de Miami, la adinerada Kelly Van Rijan acusa al psicólogo escolar Sam Lombardo de violación. A esta acusación le sigue otra similar de Susie Toyer, una despiadada compañera de clase de una familia pobre de los everglades. Sam contrata al abogado Kenneth Boden para defenderla. En el juicio, bajo la presión del contrainterrogatorio, Susie admite que ella y Kelly se han inventado acusaciones falsas para vengarse de Sam, que Susie no ha salido de la cárcel por un delito menor de drogas y que Kelly es culpable de tener una aventura con su madre y heredera de una finca, Sandra Van Rijan. Sam y Kenneth acuerdan pagar 8,5 millones de dólares por difamación que Sandra paga de un fondo fiduciario que Kelly solo recibe tras la muerte de Sandra. Tras el pago del dinero, se revela que Sam y las dos chicas son cómplices en un intento de chantajear a Sandra con una demanda. El detective de policía Ray Ducuet sospecha que el trío está llevando a cabo una estafa. En contra de los deseos del fiscal, continúa investigando a Sam. Informa a Kelly y Susie de que Sam ya ha transferido el dinero a una cuenta en el extranjero. Susie entra en pánico y pide a Kelly que la tranquilice. Sin embargo, Kelly llama a Sam y le dice que quizá tenga que deshacerse de Susie. En la piscina, Susie ataca a Kelly. Se pelean pero acaban besándose Ray, sin saberlo, observa. Unas noches más tarde, Sam golpea a Susie hasta matarla en la playa y Kelly espera cerca. Después se dirigen al pantano, donde Sam se deshace del cadáver envolviéndolo en plástico. Ray y su compañera, la detective superintendente Gloria Pérez, investigan la desaparición de Susie. Encuentran sangre y dientes en la playa y su coche abandonado en una parada de autobús. La fiscalía vuelve a insistir en que Ray abandone el caso, pero Ray le pide a Gloria que se ocupe de Sam. Sam muestra a Gloria los expedientes escolares de Kelly, que demuestran que fue una niña problemática y maltratada. Mientras tanto, Ray acude a la casa de invitados de la familia Van Rijan para enfrentarse a una Kelly asustada y perturbada cuando oye un disparo. Ray recibe un disparo en el hombro y Sam reencuentra a Kelly muerta, con dos tiros en el pecho. Ray afirma que Kelly le disparó primero y se vio obligado a matarle en defensa propia. No se le acusa de ningún delito, pero es despedido de la policía por insubordinación. Sam es acusado de conspirar con Ray. A Sam no le gusta que Ray matara a Kelly sin acusarle de matar a Susie, pero está de acuerdo en que eso significa menos casos sin resolver. Se marchan en el barco de Sam, donde este intenta matar a Ray. Cuando Ray se resiste, Susie, que organizó el asesinato con Sam, le dispara. Susie revela que quería matar a Ray para vengar a su mejor amigo Davi, a quien Ray disparó accidentalmente y califica el asesinato como un acto de defensa propia. Sam acepta a regañadientes una copa de Susie que le asegura que nunca le traicionaría. Sin embargo, después de bebérsela, descubre que lo ha envenenado y Susie lo tira por la borda y navega hacia el atardecer. En varias escenas posteriores, Susie se revela como la autora intelectual del plan. Susie, tras enterarse de que Sam y Kelly mantienen una relación sexual, Susie chantajea a Sam con fotos de ellos practicando sexo y consumiendo drogas, y lo convence para que la ayude a llevar a cabo su plan. Susie organiza entonces un encuentro entre Sam y Ray en un bar local. Más tarde, durante un simulacro de asesinato en la playa, Susie se arranca los dientes con unos alicates para que su muerte parezca justificada. Tras la muerte de Kelly, Ray y Sam, Susie se reúne con Kenneth y recibe de él un maletín lleno de dinero y un cheque por valor de varios millones de dólares, que, según ella, era dinero ocioso. Al marcharse, le dice que, sea una buena chica.